Desde el sol y la luna, desde las nubes del cielo, por ti lucharé, lucharé por ti. Por los siete mares, nadaré, te buscaré, desde las estrellas, por ti lucharé, cuidaré, te amaré, lucharé, lo haré por ti, lo haré por ti, por ti lucharé. Correré los grandes siete continentes, hasta no encontrarte te amaré y te adoraré, desde los cielos yo volaré y te alcanzaré, te adoraré. Correré los grandes siete continentes, hasta no encontrarte te amaré y te adoraré, desde los cielos yo volaré y te alcanzaré, te adoraré. Amor, amor, toma mi mano, que te protegeré, todo enfrentaré. Amor, amor, toma mi mano, que te protegeré, todo enfrentaré, por los siete mares, nadaré, te buscaré, desde las estrellas, por ti lucharé. Te cuidaré, cuidaré, te amaré, te cuidaré, te cuidaré, te cuidaré, te cuidaré, cuidaré, te cuidaré, 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 cuid de siete continentes, hasta no encontrarte te amaré y te adoraré, hacia los cielos yo volaré y te alcanzaré, te adoraré. Amor, amor, toma mi mano, que te protegeré, todo enfrentaré. Amor, amor, toma mi mano, que te protegeré, todo enfrentaré, te cuidaré, te amaré, lucharé por ti, por ti lucharé. Correré los grandes siete continentes, hasta no encontrarte te amaré y te adoraré, desde los cielos yo volaré y te alcanzaré, te adoraré. Correré los grandes siete continentes, hasta no encontrarte te amaré y te adoraré, desde los cielos yo volaré y te alcanzaré, te adoraré. Amor, amor, toma mi mano, que te protegeré, todo enfrentaré. Amor, amor, toma mi mano, que te protegeré, todo enfrentaré. Amor, amor, toma mi mano, que te protegeré, todo enfrentaré.